¡Hola! ¡Estamos en Frankfurt! ¡Muy bien! Probando... No sé qué, eso Bar... Bradburn Oigan, ahora sí entro bien De que ya nos fuimos de Francia Ayer ya Binance Donde estuvimos viviendo por cinco meses O sea, nos despedimos de nuestros amigos Estuve que... Y ahora vamos a seguir viajando Sam y yo Por tres semanas All over Europe Empezamos en Alemania Ayer llegamos a Frankfurt Y hoy vamos para Munich Y oigan, me enfermé, no sé por qué Es que creo que me dio depre Porque no me quería ir O sea, se me pasó demasiado rápido Literal, este es nuestro segundo día Ya nos estamos muriendo Nuestras maletas están Pesadísimas, horrible O sea, horrible, horrible Lloramos cada vez que las tenemos que mover Que abrir, cerrar O sea, está imposible Y literal nos estamos muriendo de sueño ¡Guau! Estaba de nuevo La capital es tan enorme ¡Yummers! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el siguiente? Oigan, dos días y a Sam ya se le rompió Estamos en Salzburg ¡Gracias! 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 vamos a probar este pastel sasher pues es un postre típico de aquí lo compramos de que en el hotel sasher que se supone que es como que el mejor empezó a llover vinimos al mall y está super cool oigan pues hoy vamos a Viena estamos en Viena está demasiado hermoso yo creo que es mi ciudad favorita de Europa hasta ahorita o sea wow día 2 en Viena good morning next stop Bratislava wish us luck porque no entendemos nada de este idioma estamos en Bratislava en Eslovaquia oigan siento que estamos super lejos vamos a ver mi ciudad esta super bonita Bratislava diena y Bratislava me encantó Ya llevamos una semana viajando y ahora vamos a Praga. Nos perdimos como dos horas. Acabamos de llegar, es como un camping. Se me rompió la maleta y está fucking lloviendo. Música Oigan, está demasiado bonito aquí. Nos quisiéramos quedar más días, pero ya mañana nos vamos a Berlín. Pero neta nos encantó aquí. Bye, Praga. Estamos en Berlín. Estamos en Hamburg. Oigan, el camión tiene la calefacción prendida. O sea, es pleno junio y con calefacción. Está helado. Sí, me pinté el cabello. O sea, me lo pintó ayer. Me veo súper diferente. Oigan, ya estamos en el aeropuerto de Hamburg porque ya nos vamos a London. Estamos en London. Oigan, pues Buckingham Palace, pero está cerrado porque va a haber una fiesta. Oigan, compramos fish and chips to go. Oh, qué emociona. Oigan, ya nos vamos a Liverpool. Ya llegamos a Liverpool. ¡Oh! 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 ¡Wonder Eye! ¡Dios en Liverpool! ¡Vinimos a desayunar! ¡Vean qué bonito! ¡Oh! ¡Belly! Oigan, amamos demasiado a la gente de aquí. O sea, todos son súper lindos. Nos ayudaron mil. Nos trataron súper bonito. Estuvo muy padre aquí y ya ahorita nos vamos a Dublin. El avión de los Rolling Stones. ¡Estamos en Irlanda! Encontramos esta playa de que en un pueblito. ¡Estamos en Dublin! ¡Estamos en Edimburgo! ¡Belly! ¡Sí! Oigan, pues se me rompió mi maleta y ahora no tengo maleta. Madrugamos para Barcelona Estamos en Barcelona Tuve que ir a comprar otra maleta porque esta se me rompió primero en Praga y luego en Escocia Estamos en Madrid Que onda con el calor horrible que esta haciendo Osea no se como la vamos a hacer cuando volvamos a México Madrid Day 2 Calle Monterrey Oigan pues ya nos fuimos de Madrid y ahora vamos a Portugal Nos bajaron de que en medio de la nada Estamos en Porto Portugal es nuestro último país antes de irnos de regreso a México Yo no me quiero ir Oigan buenísima la musica del camión Estamos en Sintra Es de que típico de aquí son natas de llama y pedimos uno de cada uno Dejamos un poquito de agua en la cintura Pero ya no me quiero irme a España No me quiero irme a España Sin un poco de agua Empezó a España Oigan, cuesta de qué? Dos euros ir de Sintra a Lisboa Estamos en Lisboa Oigan, hoy es nuestro último día Allá en Europa, mañana ya nos vamos al aeropuerto Back to Mexico No queremos, estuvo demasiado Con nuestro viaje Visitamos 17 ciudades, 8 países En 24 días, o sea, estuvo De locos, estuvo wow Nos pasó de todo, obviamente quisimos llorar mil veces Pero todo super cool Amamos Europa And we hope to come back soon Terminando el viaje de shopping Se logró México City Oigan, pues ya estamos en el avión para México Oigan, cinco meses viviendo en Francia No me quiero ir, de verdad, no 10 horas y media de vuelo Llegamos a México Y luego Sam se va a Chihuahua Yo me voy a Monterrey Ay, ¿quién ya empezó a llorar? Ya lloré Oigan, pues ya íbamos al aeropuerto de México Aquí ya nos despedimos Literal, en este aeropuerto empezó mi primer vlog De que me voy a Francia Y ya estoy de vuelta Mil gracias por habernos acompañado en otro viaje Otro vlog No se olviden de darle like Y suscribirse a mi canal Y nos vemos en otro de mis videos Bye Bye Bye